¡Vamos! 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 Esto es Flamenco Agure Amalurrean y bueno, se estrena el día 30 de noviembre en el Teatro Principal y aquí están mis compañeros, yo soy Carmen Cepero, José de Pasaya, Rubén y Rafa Jiménez, que como no, siempre me acompaña la guitarra. Yo voy a bailar por alegrías, que tenía muchas ganas, y solear por bulería. Y ahora hemos metido en la pieza esta la alegría dedicada a Andra Mari. Bueno, me la llevamos trabajando y sale marciosa. Estoy súper agradecida y súper contenta por la invitación y de trabajar con vosotros. La fuerza que tiene la naturaleza me inspira mucho para bailar y mostrar también un poco lo que es el flamenco puro, ¿no? a pesar de todas las fusiones y todo lo que últimamente estamos acostumbrados. Gracias. ¡Gracias!